Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como lo vieron en el título del día y veremos un video bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar hablando un poquito referente sobre Garena responde en la campaña de los puños para las personas que no sepan esto los pongo un poquito en contexto hace unos días atrás se viene llevando a cabo una campaña donde todos tenemos que comentar en las publicaciones de Garena también en los directos y en muchísimas partes puños gratis para la comunidad o puños gratis es la campaña que estamos haciendo varias personas nos estamos uniendo en esto creo que la gran mayoría de creadores de contenido ya andan subiendo este contenido para lograr obviamente que Garena pues nos traiga esto o se haga posible lo que serían los puños gratis actualmente chicos vamos a estar hablando de lo que sería Garena responde y es que tenemos varios indicios de que nos dan a saber de que esto de los puños gratis se puede estar cumpliendo así que muy importante con esto chicos ojito a la información que les traigo en este video ya saben nuevamente chicos que si a ustedes les gusta el video apoyarlo con su web y con like suscribiéndose nuevamente y activando la campanita muy importante para que no supieran de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire pero chicos hablando con lo que sería la información esta campaña de puños ha sido o ha ido tan lejos que varias personas incluyendo los caster de Garena Free Fire que el día ayer en un directo estuvieron hablando de esto creo que el directora de la Free Fire World Series obviamente estas competiciones que tienen de la Free Fire Lift y todo esto y obviamente estas personas estuvieron hablando de los puños que de hecho es la primera parte que vamos a estar viendo en este video les voy a poner el clickcito y después vamos a estar hablando un poquito referentes sobre esto Ángel, Alejandro, Santiago, Peña, que todos siguen pidiendo puños gratis y yo, si, yo me comprometo a darles puños gratis yo lo firmo, yo lo cumplo puños gratis en Factory nos vamos a armar en uno contra uno batalla de boxa de 1 a 3 caídas sin límite de tiempo no estén peleando con los niños del chat, Javier, por favor no me estoy peleando ah bueno, ya le estabas cantando el tiro como en la salida del colegio, ¿no? vamos, se lo vemos ahí en el esquino se lo voy a narrar, se lo voy a narrar una partida para hacer conciencia de los puños gratis yo también me asumo, Javier, esa campaña ¿cómo no? y a la campaña de subirle el salario a los caster me parece que es el más de... así de chicos, como ustedes lo vieron por ahí obviamente esta persona ya se dio cuenta o al menos los caster porque yo creo que eso está regado por todas partes y está diciendo que también se une a la campaña de puños gratis aunque lo tomo un poquito más en charla porque ellos piensan que puede que Garena no nos tome en consideración pero como ustedes bien lo saben chicos si toda la comunidad habla y toda la comunidad nos ponemos en pie puede que Garena Free Fire tome una decisión referente sobre esto esperemos y a un futuro tengamos disponible algunos puños gratis pero la segunda novedad que vamos a estar viendo en este video creo que ya si puede ser un poquito más seria y la podemos considerar como más confirmada entre comillas se puede estar diciendo ya que actualmente para las personas que no sepan el día de ayer nuestro compañero Antrones subió lo que sería un video chicos que ustedes más o menos por ahí se los voy a pasar a especificar y a ver, les voy a ser bien sincero el día de ese directo que todo el mundo me estuvo spameando le pregunté al chico de Garena que no voy a decir nombres si era posible hacer este tipo de eventos regalando unos puños a la comunidad y su respuesta no la voy a poner aquí textualmente el whatsapp que me mandó pero es sí, sí se puede hacer pero no es algo que se puede hacer a corto plazo tienen que agendarlo en la serie de eventos que ya vienen programadas en todo el año para ponerla y sí, podría ser con alguna dinámica tanto de kills, tanto de logueo por varios días etcétera, etcétera, etcétera así que de que es posible, es posible efectivamente chicos como nuestro compañero Antronis pues como decimos acá en Colombia se puso la 10 y directamente fue a hablar con los moderadores de Garena o las personas encargadas de los influencers en la TAN y según lo que nos dice el chicos y que de hecho es una información que a mí me alegra mucho y es que los puños pueden ser posibles que sí estén llegando muy importante con esto no le dijeron a él que no y también le dijeron que podían estar llegando en algunos eventos tanto de hacer kills una cosa y la otra pero tenemos un lado no tan positivo porque según lo que nos dice ellos pues los de Garena o las personas que trabajan en la TAN ya tienen todo acomodado de los eventos para todo el año así que posiblemente no van a estar llegando para rápido lo que sería esta campaña de puños aunque yo creo que ellos sí pueden hacer el espacio y traernos estos puños a nosotros pero miren chicos que es una base bastante épico y me alegro y les mando un saludo a Antronis miren que sí se puede obviamente tenemos muchísimos influencers también obviamente en la TAN que pueden aportar su granito de arena chicos y también obviamente empujar esta campaña darle un impulso para que Garena Free Fire haga realidad también lo que sería esto ahora el punto más importante de este video y es que sé que muchos de ustedes algunas personas tanto yo como muchos de ustedes nos gustaría que estuvieran llegando puños gratis pero también hay varias personas que no les gustaría esto ¿por qué? porque van a decir no van a regalar puños obviamente que ya yo gasté diamantes para conseguirlo o ya van a regalar puños que me costaron muchísimo conseguirlo y el caso no es eso chicos en el juego hay muchísimos puños algunos no han salido algunos ya salieron pero Garena Free Fire se tendría que enfocar un poquito en algunos puños que no hayan sacado o en algunos puños que sean los más sencillos recurrentemente no le estamos pidiendo a Garena que nos dé los puños evolutivos que nos dé los puños bullas o puños así exagerados sino la idea es que nos regale algunos puños tampoco que nos den los peores puños pero yo también dentro de los archivos del juego me encarga un poquito de conseguirles algunos de los posibles puños que puede que nos estén regalando tanto que serían los puños flameables o flameantes que obviamente son unos puños bastante sencillitos soy consciente de que fueron los primeros puños que tuvimos en el juego y estos ya han salido muchísimas veces en eventos pero no está nada mal que Garena Free Fire tomara en cuenta esto también tenemos por acá los puños de hielo miren esto también son unos puños bastantes facheritos y en lo personal también me gustan lo que sería la temática voy a serles sincero pero como estos puños que son los más sencillitos y varios puños que son épicos que tenemos dentro del juego también tenemos puños que no han agregado bueno acá tenemos el puño duelo estos también están bastantes facheritos y también han salido en algunos eventos de paga pero como se los digo como tenemos puños épicos como estos que obviamente ya fueron agregados en el juego también tenemos puños que no han sido agregados como lo sería el puño rempalago mirenlo o relámpago perdón ahí está más o menos para que ustedes lo vean son unos puños que todavía no tenemos una animación puede que a Garena Free Fire no le cuesta nada ponerle animación a algunos de estos y no los estén dando a nosotros ya que no los han sacado en el juego también tenemos los puños por acá pixeles bueno al menos estos puños acá se ven ya más épicos no creo que los vayan a estar dando pero si estaría también como una opción de que Garena Free Fire nos regale algunos de estos también tenemos disponible por acá los puños fantasmal mirenlo tampoco nos especifican un diseño y tampoco los han agregado en el juego así que también puede ser una posibilidad y junto con esto tenemos los puños mareas burbujantes que también son unos puños que no han salido para nuestro servidor y puede que también nos los estén dando como se los digo chicos estos solo son sugerencias que yo les traigo a ustedes y obviamente que Garena también puede tomar en cuenta para estarnos trayendo estos puños y hacer realidad la petición de la comunidad o ya obviamente como Antroni lo estuvo diciendo en su video que puede que nos estén trayendo estos puños en diferentes eventos como sería esta cajita de acá chicos miren en esta cajita tenemos los puños flameantes tenemos los puños de duelo tenemos los puños llama congelada que serían estos de acá y junto con esto tenemos los puños de hielo miren por acá los podemos conseguir tanto permanentes muy importante esto que también los podemos conseguir por tres días ojito con esto tenemos por dos días y al igual de esto los tenemos a ver por 24 horas miren los hay obviamente esto sería una posibilidad también de que en el evento nos traigan una cajita como esta y podamos tener un evento chicos de varios días donde por nosotros hacer una especie de misión o por estar consiguiendo tokens podamos recolectar varias de estas cajitas y ya sea la suerte de nosotros que nos toque algunos de estos permanentes o ya si nosotros tenemos poca suerte pues nos toquen por día sería una de las opciones también que yo les traigo a ustedes de Gagina Free Fire o ya también que nos traigan algunos puños con la temática tipo de las bufandas que para las personas que no recuerden hemos tenido varias bufandas tanto por estar haciendo eliminaciones también hemos tenido incubadoras por estar completando diferentes misiones es que literalmente chicos tenemos bastantes opciones para nosotros tener puños dentro del juego igualmente por acá también tenemos unos puños que se llaman puños maremotos que tampoco han sido agregados en los archivos del juego al igual de esto tenemos los puños triunfador supremo que actualmente estos puños ya han salido para nuestro servidor pero puede que haya una opción chicos de que también no los estén trayendo ya que recordemos que estos puños tienen la misma temática de las recompensas que tenemos por acá en los logros miren tenemos varias recompensas con esta temática de logros a ver como es que se ven las recompensas miren por acá estarían tenemos miren acá varias cositas con esta temática de logros y tienen obviamente en relación a lo que sería esta temática triunfador suprema como ustedes lo pueden ver por ahí así que hay una opción bastante elevada y que nos estén trayendo algunos de estos igualmente chicos quiero que ustedes me comenten acá abajo que opinan referentes sobre esto y obviamente esta campaña de los puños creo que puede llegar a Garena muy pronto y puede que se haga realidad y tengamos disponibles algunos de estos puños directamente en algún evento para nosotros conseguirlo igualmente chicos esta sería más o menos la información del video ya saben nuevamente chicos y si el video se les gustó apoyarlo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire para que no se pierdan